Me tengo que sentar por indicación de la dirección. Cuando mi padre dijo. Este es un poema que le robé a Virginia, que me hizo una confesión caminando por el retiro, que iba a agarrar y seguiré a escribir un poema. Por lo tanto, el padre es el padre de Virginia. Cuando mi padre dijo que ese padre de Virginia. Cuando mi padre dijo. Quédate en casa. Yo le dije que soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo. Quédate en mi casa. Yo le dije que soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo. Amo la fiesta, padre. Mi vida tengo apenas cuando no bailo. Amo la fiesta, padre. Mi vida tengo apenas cuando no bailo. Y quiero que recuerdes que yo bailo flamenco desde mi niña Y quiero que recuerdes que yo bailo flamenco desde mi niña Cuando madre me amaba y todo era alegría Cuando madre me amaba y todo era alegría En la universidad me quitaron la vida Y en su lugar pusieron letras vacías En la universidad me quitaron la vida Y en su lugar pusieron letras vacías Luego vino el poeta con sus cantares Y sus letras me hicieron bailar mi vida Luego vino el poeta con sus cantares Y sus letras me hicieron bailar mi vida Y sus letras me hicieron bailar mi vida Uy, 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 salmerión Uy Uy, 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 ads